Hola, me llamo Helio Palacios, tengo 21 años, soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires, vivo en Tandil, estudio ingenieros temas, mi hobby es ir al gimnasio, toco la guitarra, y me quiero adotar a Gran Hermano porque sirve una linda experiencia para vivir y me gustaría tenerla en la vida.